¿Cuáles son los alumnos del tercer año de educación secundaria? Buenas tardes. Estoy revisando los trabajos que están ustedes haciendo llegar y hay algunos alumnos que todavía tienen que acelerar en cuanto se refiere a desarrollo de esas actividades. Entonces, eso les permite a ustedes ir alimentando su mente. No solamente se tiene que alimentar el estómago, sino también la mente. Eso es importante. Porque si no, ya como tú vas a ingresar a la adolescencia, vas a tener alguna reunión con algunos de tus amigos y tus amigas y se van a quedar en el mutismo. Porque no va a haber cuestiones, problemas que conversar. ¿Qué asunto vamos a conversar? Se miran. Y lo primero que hacen es, ¿cómo te llamas? ¿Ah, yo? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Ah, yo? ¿En qué colegio estudias? En ese plan van a estar. En cambio, si ustedes leen, se culturizan, alimentan a la mente y están en tercer año de media ustedes. Ya están en la mitad de la cuesta. Ya están en la mitad del camino. Ya están en la mitad de la escalera. Estudien. Hay que leer. Y hay que estudiar. ¿Ya han entendido? En la clase pasada, ¿se acuerdan ustedes que hablé sobre la Santa Alianza? La Santa Alianza estuvo a favor de quién o de quiénes? A favor de la monarquía absoluta. ¿Se acuerdan ustedes? Claro. La Santa Alianza fue uno de los acuerdos en donde los monarcas anteriores, cuando estaban en la monarquía absoluta, tenían que reintegrarse o regresar a ocupar sus cargos cuando ocupaban ellos el tiempo que estaba en forma normal. La situación económica luego en el virreinato. Ya estamos ya en América Latina. Y cuando se nos viene esta cuestión del virreinato, ingresamos desde México hasta el sur del Perú. Y desde el sur del continente, perdón. Y desde el Perú hasta Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Pero el más fuerte, el más poderoso dentro de estos virreinatos fue el virreinato del Perú. Fue la de mayor trascendencia, la de mayor importancia, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Claro. ¿Cuál fue la situación económica en el virreinato? Eso es lo que habíamos hablado de la reincorporación de los antiguos. Agarra y dice lo siguiente. La crisis del monopolio comercial establecido por España, pues se acuerdan ustedes, el monopolio comercial ya fue desapareciendo en forma progresiva aquí en esta parte del continente, con España. Y el sistema de flotas, o sea, para agarrar y transportar los productos de esta parte del continente a España, ¿qué sistema de flotas se ocuparon y cómo se realizaron esos sistemas de flotas? ¿De forma regular? ¿O hubo anomalías? Para la crisis del monopolio comercial y el sistema de flotas, existieron ciertas causas para esta crisis económica, ciertos factores, como por ejemplo, el fortalecimiento del comercio local, o sea, en el virreinato, el fortalecimiento del comercio local, ya no ya el fortalecimiento del comercio internacional, ya no, porque ya España está ocupándose, está organizándose para desalojar al ejército francés, comandado por Napoleón por la Marte, ya se ha descuidado un poco de esta parte del continente y de eso se aprovecharon los oriuntos originarios. Otro factor, el aumento de los cargos fiscales, ¿qué significa esto? Como el comercio local está creciendo, las autoridades españolas dijeron hay que grabar impuestos para que paguen ellos, hay que grabar impuestos, más impuestos. Eso incomodó a los habitantes de esta región. Y la infiltración de casas comerciales, claro, infiltración de casas comerciales como casas comerciales de Inglaterra rumbo hacia el virreinato del Perú, casas comerciales francesas rumbo hacia el virreinato del Perú y de los otros virreinatos de América del Sur. Las casas holandesas, entonces se aprovecharon porque se está creciendo y desarrollando económicamente en esta partecita, en esta región, en esta zona. Se está desarrollando la economía y se está descuidando la economía allá en España. Claro, porque ya se rompió esta cuestión del monopolio comercial. Ya no hay monopolio comercial. Por supuesto, ahí está la historia. la diversificación de la economía. Ya yo les he dicho que la economía, mis queridos amigos y amigas, es una ciencia que trata acerca de la producción, que trata acerca de la distribución, que trata acerca del consumo y que trata acerca de la reinversión. Esa es la economía, pues. ¿Y por qué decimos que la economía es ciencia? Ya eso deben de saber ustedes, ya yo les he dicho el año pasado. ¿Por qué la economía es ciencia? ¿Por qué diablo la historia es ciencia? ¿Por qué la matemática es ciencia? ¿Por qué la física es ciencia? ¿Por qué la química es ciencia? Ya yo les he dicho 50 veces. ¿Sí? ¿Listo? La diversificación de la economía a la caída de la producción minera de Potosí, que antes pertenecía al Perú, al reinato de Perú. Potosí ahora pertenece a Bolivia. Hubo una especie de caída de la producción en los asientos mineros de Potosí. Esto impulsó a los centros mineros como Castro y Reina. Si tenemos caída económica aquí con la cuestión de la explotación y exploración de los minerales en Potosí, entonces vámonos pues a Castro y Reina. ¿Para qué? Para la exploración y explotación de los minerales. Vámonos pues a hacerlo de Pasco para la explotación y explotación y explotación de los minerales. Vámonos pues ¿a dónde? A Oruro. Oruro. ¿Ya ven? Este proceso produjo el desarrollo de las economías regionales. Alcanzó su desarrollo en las economías regionales en el Virenato con las siguientes actividades. actividades. La agricultura comercial en los mails de la costa que sucedió fue creciendo. Yo les he dicho a ustedes la agricultura en la costa es intensiva y la agricultura en la sierra es extensiva. ¿Por qué la agricultura en la costa es intensiva? Eso les estoy recordando porque el año pasado lo hemos hecho. No se olviden. ¿Qué es lo que se dedicaban en la agricultura comercial? Fabricar productos pues para el comercio para llegar a los mercados regionales o a los mercados de esta parte del continente como el azúcar en el norte del Perú. Como la vid y el olivo en el sur eran los centros de producción industria textil se dio en Quito Ecuador hoy y en el Cusco esta clase de comercio se fortificaron esta clase de comercio se fortalecieron por las mejoras de las vías de comunicación para transportar los productos hacia el norte hacia el centro y hacia el sur vías de comunicación eficientes. y el desarrollo de la industria naviera en los astilleros de Guayaquil en el norte desarrollo de las industrias navieras en el norte estas dos cocinas impulsó el mayor de la industria de Guayaquil en el norte y que sucedió con la élite criolla en el reinado la élite criolla los criollos quienes fueron eso lo saben también ustedes los hijos de españoles nacidos en el Perú y aquí en América del Sur a ellos se les denominó criollos a los hijos de los españoles nacidos en el Perú y en América Latina estos criollos fueron encomenderos se dedicaron a las encomiendas estos criollos fueron los hacendados los que tenían su hacienda y estos criollos fueron los grandes ganaderos estos criollos tuvieron sus obrajes los criollos no estoy diciendo los peninsulares sino los criollos tuvieron sus obrajes sus pequeñas sitios o lugares donde empezaban a fabricar tuvieron sus fincas tuvieron sus fincas urbanas es decir su vivienda y en zonas urbanas no en zonas digamos rurales sino en zonas urbanas en la ciudad y dentro de la zona de la ciudad también en el mismo corazón como ahora tenemos por ejemplo en Miraflores tenemos por ejemplo en San Isidro tenemos por ejemplo en La Morina ¿sí? La corona y la élite española que sucedió a ver fincas urbanas su patrimonio fue transmitido de generación en generación las fincas de los criollos su patrimonio fue transmitido de generación en generación ¿cómo es eso? profe de generación en generación y esto todavía yo no he conocido hasta el año 1950 1960 los famosos mayorazgos porque siempre en la familia decían el hermano mayor es el encargado de todos los bienes por si acaso les aviso hijos el hermano mayor es el responsable de todos los bienes si es que mamá o papá muere ¿y qué pasa el que va a administrar toda esa situación los bienes? el hermano mayor a eso en ese tiempo del reinato se le conoció con el nombre de mayorazgo el mayorazgo el hermano mayor es el encargado de la administración de todos los bienes que tenía el papá y la mamá hasta años hasta años no se olviden el mayorazgo la conformación de la élite criolla la élite criolla se manifestó en tres ámbitos el conflicto de carácter cultural había pues el racismo había pues la desigualdad social la desigualdad cultural la desigualdad educativa la desigualdad económica y no me van a decir que no pero los criollos fueron saliendo de menos a más en el aspecto económico por eso era la preocupación de España del monarca del rey conflictos de índole cultural ¿qué cosa viene a ser la cultura? eso ya lo hemos definido y no me van a decir que no y cuando hablo de cultura se me viene a la mente la palabra civilización y no hay cultura sin civilización y no hay civilización sin cultura ya saben ustedes quién habló quién dijo de esas esas frasecitas ¿eh? claro conflictos de índole político los que tenían desde el virrey hasta el rey de España tenían digamos la facultad de ocupar los cargos porque el rey de España agarraba y ordenaba al virrey y el virrey tenía que tomar las decisiones las acciones esa orden que venía de España van altos cargos y los criollos bajos cargos ahí está la diferencia conflictos de índole económico y entrando en crisis España y qué hacen los criollos van de menos a más van creciendo porque tienen un mercado tienen un sitio un lugar donde dedicarse a la agricultura tienen buenas vías de comunicación y van creciendo y se van desarrollando las estrategias de la élite criolla qué tuvieron que hacer los criollos para no estar ocupando cargos digamos no de calidad no de calidad porque los cargos de calidad eran para el virrey y para la autoridad máxima que daba las órdenes tomaba las decisiones el rey de España las estrategias de la élite criolla ante esta desigualdad estratégica ante esta desigualdad social ante esta desigualdad cultural se reunían los criollos ¿para qué? para tomar algunas acciones como por ejemplo tener una gran riqueza y el afán de pertenecer a la aristocracia pretendían llegar a ser aristócratas y tenían que tener una gran riqueza para llegar a ser aristócratas eso era su pensamiento su objetivo de los criollos ¿por qué mantenernos aquí? ¿y por qué no llegamos a ocupar altos cargos? tener una gran riqueza y el afán de pertenecer a la aristocracia querían ser aristócratas para conseguir ese objetivo desarrollaron varias estrategias como por ejemplo fortalecer esta situación del mayorazgo fortalecimiento del mayorazgo seguro que por ahí había algunas debilidades entonces vamos a fortalecer esto si es que queremos llegar a ocupar altos cargos a ser aristócratas en segundo lugar las alianzas matrimoniales un criollo hombre con mujer que se case pues con un aristócrata hombre mujer eso era ya como para poder trasladarse de esa clase social hacia una clase social alta o superior era un requisito las alianzas matrimoniales con otras clanes con otros clanes aristocráticos claro una parte de la alta la clase social aristócrata que se case pues con un criollo este criollo pasaba a ser parte ya de la aristocracia fue una estrategia y la obtención de un título nobiliario título de nobleza de nobiliario este título lo vendía lo negociaba quien el rey de España y porque lo negociaba él porque sabía que estaba entrando en crisis España crisis económica entonces agarraba y lo negociaba por eso dice acá la obtención de un título nobiliario facilitado por la corona que vendía esos títulos si tenía si algún criollo compraba el título ya era otro requisito para llegar a la aristocracia para ser aristócrata qué sucedió con la corona y la élite criolla qué sucedió la corona española con la élite criolla o sea con los criollos y el rey de España o la corona española qué sucedió aquí está bien claro la corona y la élite criolla el éxito social y económico de los criollos ese éxito social y económico no le a las autoridades máximas españolas porque los criollos han ido de menos a más han ido enriqueciéndose han ido cambiando de actitud y esta situación no fue bien visto por la corona que dictaron una serie de normas para que los criollos no asuman cargos importantes cargos públicos importantes miren cómo los tenían a los criollos y con normas ellos no pueden agarrar y ascender hasta aquí no más hay normas muy bien jóvenes alumnos ahí nos quedamos y vienen las preguntas la primera pregunta en actividades dice explique la diferencia entre imperialismo y capitalismo el imperialismo imperio tomar con fuerza con acciones y capitalismo cuando estamos explotando los recursos naturales y las materias que un país es un desarrollado los productos vendemos a nivel internacional ahí está la diferencia imperialismo y capitalismo número dos ¿qué entiendes por monopolio comercial? el monopolio comercial es un sistema económico eso ya lo conocen ustedes sistema económico que consiste en qué eso lo averiguan ustedes ¿sí? ¿qué cosa tiene que ser el mayorazgo? el mayor es de administrar los bienes de la familia y ¿quién fue el darwinismo social? el darwinismo social ¿a qué se llamó darwinismo social? ¿estás de acuerdo tú con el darwinismo social? ¿por qué si estás de acuerdo o por qué no estás de acuerdo? pregunta tres ¿qué mecanismos emplearon los criodos para consolidar su posición social en el reinato? ¿qué hicieron? ¿qué estrategias utilizaron los criodos para consolidar su situación? ¿por qué la corona española limitó el acceso de los criodos a los cargos públicos? ¿por qué limitó? ¿hasta aquí nada más ustedes tienen que acceder? ¿más no? ¿por qué? ¿cómo reaccionaron los criodos ante esa situación? ¿qué hicieron los criodos? ¿acaso no se organizaron? pues quedaron con los brazos cruzados a ver para la ampliación de estos conceptos que les estoy haciendo llegar tienen el libro está en su libro por favor Santiana revise ¿sí? listo gracias chao